Bueno Eres tú lo que más quiero en la vida Soy de ti como lo es la luz del sol Donde quiera que estés presenta querida Y ha de hablar mi corazón de nuestro amor Donde te hayas amor que no contesta Con que te andas traspiando de la mano Corazón, corazón, corazón ¿Por quién me dejas? Que no ves que me estás despedazando Donde te hayas amor que no contesta ¿Por quién te andas paseando de la mano? Corazón, corazón, corazón ¿Por quién me dejas? Corazón, corazón, corazón Que no ves que me estás despedazando Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, investigación ¡Pues no ves que tienes! Gracias.